¿Qué te pasa? Ve el periódico. Saliste muy bien en la foto. ¿Qué foto? En esta. Mira, a mí no me llevas a los cocteles porque estoy embarazada, pero sí puedes llevar a tu amante en turno. Minerva, entre Pavel y yo no hay nada. Ella fue tu novia. Y no es la primera vez que te sigue como una gata en celo. Y tú no la desprecias. ¿Cómo no desprecias a ninguna de las mujeres que se te ponen en frente, maldito? Minerva, cálmate. ¿Cómo quieres que me calmes si te la pasas en los cocteles, en los bares y en todas partes luciéndote con su secretaria, con sus amantes y con todos? ¿Y yo qué? Soy una pobre imbécil que se cae de aquí preparándote la comida y esperándote todo el tiempo. Cállate, Minerva, por favor. ¡Cállate! ¡No! Soy el aso real que todos nuestros conocidos. Te odio, Arol. Es lo peor que me has hecho en tu vida, maldito. ¡No, Minerva, te voy a hacer daño, que te calmes! ¡No entiendes! ¡No, Minerva, por favor! ¡Estoy cansada de que me trates como una estúpida! Yo sé que me desprecias, me ignoras. Y tú, claro, mientras tanto disfrutas pasándote con otras de tu libertad. ¡Ya no quiero darte un hijo, ¿me entiendes? ¡No, Minerva, no vas a hacer daño! ¡No, no quiero! ¡Cállate, ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que todo el mundo se entere que te estoy armando un escándalo! ¡Que todo sepa la clase de marido que tengo! ¡Estás volviendo loca! ¡Cállate, Minerva! ¡Que te calmes! ¡No me importa, Nora! ¡Quédate con tus secretarias, con tus amantes! ¡No me importa! ¡Que te calmes, Minerva! ¡Suéltame! ¡Minerva, que te calmes! ¡No me importa, Nora! ¡No! 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 ¡Minerva, por favor! ¡Que acciona, Minerva! ¡Señor, ¿qué pasó? ¡Llámona, ambulancia! ¡Llámona, maldita ambulancia! ¡Minerva! ¡Que acciona, por favor! ¡Minerva! ¡Minerva! ¡Gracias!